Nosotros hemos venido trabajando también en lo que tiene que ver con un ejercicio de soberanía nacional y en ese sentido es efectuar, efectivamente, abrir las puertas de lo que es el proceso electoral venezolano, la mirada internacional desde una perspectiva amplia en la configuración de un acompañamiento electoral internacional donde en primerísimo orden, por supuesto, se mantiene lo que es la soberanía, la institucionalidad democrática, la institucionalidad electoral y sobre eso vienen personas, vienen instituciones del quehacer electoral, que eso es importantísimo, del hemisferio y de muchas partes del mundo también y acompañan el proceso electoral venezolano desde la perspectiva del intercambio de conocimientos, del intercambio de saberes y sobre todo desde el respeto también. Es importante decir que estas misiones de acompañamiento que el Consejo Nacional Electoral ha convocado en los últimos procesos son de las más amplias que existen en el mundo. La mayor cantidad de acompañantes internacionales que acuden a un proceso electoral en procesos que se realizan en cualquier parte del mundo, vienen a Venezuela y desde las más diversas perspectivas y desde las más diversas visiones y son también muchos de ellos responsables del quehacer electoral en sus países, es decir, saben de lo que estamos hablando, saben de lo que se está evaluando y tienen el conocimiento y el reconocimiento de lo que se está mostrando y el sistema electoral venezolano también ha sido objeto de ese reconocimiento. Llevamos a...